El mar Por tu boca la tierra me cuentan sus pesares Y recupero historias de tiempos que han pasado Y siento la tibieza y el olor de los montes Los misterios del hombre me dejas en los labios Desde siempre anduviste con los hauchos vacián Después de las contiendas entibiaste las penas Ibas de mano en mano recogiendo relatos Y al silencio quebraba tu rezongo de ratos Te veo en esas manos que pulsan la guitarra Y en aquellas curtidas de al arado y la pala En las casas de ricos y en los patios de tierra Tu nombre nos esmana, nunca hace diferencia A veces te me vuelves dulzón para unos labios En mi pago enterriano te queremos amargo En las ruedas de amigos a gritos te reclaman Pero también te buscan cuando está triste el alma Mat es sabroso y puro, que bueno fue cantarte Sus coplas se hacen labios tan solo por rezarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!